Música Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Orans, Asisa y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de acoger en esta tribuna la presentación de la Semana Santa de Valladolid y la vamos a hacer con el carcenario alazobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal Española, su eminencia don Ricardo Brázquez, el alcalde de Valladolid, don Óscar Puente y don Felipe Esteban, presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Valladolid. El primero en intervenir será el alcalde de la ciudad, don Óscar Puente. Querido amigo, la tribuna es suya. Gracias. Aplausos. 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 Eminencia, cardenal arzobispo de Valladolid, presidente de la Junta de Cofradías de Valladolid, querido amigo Felipe, ha tenido un pequeño percance. Autoridades, amigos y amigas, personalidades del mundo, de la empresa, de los medios de comunicación, quiero empezar agradeciendo su presencia y agradeciendo también especialmente la deferencia que ha tenido Nueva Economía Forum y especialmente José Luis Rodríguez con la ciudad de Valladolid y con una de sus señas de identidad por antonomaxia, como es la Semana Santa. Es, sin duda, una oportunidad que no querríamos desaprovechar de difundir. Un hecho que, no por su antigüedad, desde luego deja de ser muy conocido, pero que necesita, como todos, de la máxima promoción en un mundo que va muy deprisa y en el que la divulgación es fundamental para dar a conocer la importancia y la trascendencia que tiene un acontecimiento como la Semana Santa en nuestra ciudad, en la ciudad de Valladolid. Bien, permítanme que empiece aportando una visión general de lo que creo que es la Semana Santa de Valladolid. Se preguntarán ustedes por qué la de Valladolid y no otras. Bueno, es evidente que esto no pretende ser una presentación excluyente. Todas las Semanas Santas en nuestro país tienen un enorme valor, pero yo voy a destacar algunas de las características que singularizan la Semana Santa vallisoletana. Decía Alonso Ponga que la Semana Santa no es un acontecimiento más en el calendario festivo vallisoletano, sino que es el acontecimiento por antonomaxia. Y desde luego no le falta razón, a pesar de que con el paso del tiempo numerosos eventos se han ido incorporando al calendario anual de la ciudad de Valladolid, de todo tipo, turístico, cultural, enormemente poderosos, enormemente potentes, la Semana Santa sigue alzándose como el gran acontecimiento que sucede a lo largo del año en la ciudad de Valladolid. ¿Qué características fundamentales tiene la Semana Santa de Valladolid que le distinguen del resto? Desde mi punto de vista, lo primero que hay que destacar de la Semana Santa vallisoletana es la forma en la que se produce, la forma en la que el hecho, el acontecimiento religioso y cultural se comunica. Y esa forma, sobre todo, hay que destacar en ella la sobriedad. La sobriedad. La Semana Santa de Valladolid, si me permiten, el símil es un acontecimiento sin altavoz. Es verdad que las cornetas, los tambores y las gaitas a las que luego me referiré suenan alto, pero son un paréntesis en la nota característica fundamental de nuestra Semana Santa, que es el silencio. Así lo destacaba el propio Miguel de Libes. Miguel de Libes aludía al silencio como una de las señas de identidad fundamentales de nuestra Semana Santa. Y decía, lo importante de la Semana Santa vallisoletana es el silencio, un silencio espeso, sombrío y doliente, que encubre y arropa una honda emoción. El ambiente es lo más digno de admirarse de nuestra Semana Santa. Todo se desliza en una penumbra que amansa los nervios, mientras que por encima de las cabezas sopla una racha de trágica paz. Es silencio, recogimiento, conciencia íntima y dolorosa del gran sacrificio. En la Semana Santa de Valladolid, por tanto, sobre todo hay sobriedad. Es una Semana Santa que se vive hacia adentro, de verdad, un momento de recogimiento de toda una ciudad en torno al hecho religioso. Se ha comentado ya muchas veces, y esta sería su segunda característica, pero es cierto que la Semana Santa de Valladolid convierte la calle en un museo al aire libre. Así lo entendía Francisco de Cosío, que defendía que en el aspecto artístico puede afirmarse que la exhibición de imágenes de la pasión en Valladolid es un espectáculo único en el mundo por la cantidad y por la calidad. La presencia de tal elenco de imágenes de tan sobresaliente calidad en la Semana Santa Vallisoletana tiene que ver con el relevante papel que nuestra ciudad desempeñó en la historia en los siglos XV, XVI y comienzos del siglo XVII. Hay que recortar en este sentido que Valladolid, como todos ustedes saben, fue capital del Imperio Español entre los años 1601 y 1606. Durante esas etapas de esplendor, Valladolid se consolidó como el centro principal de la escuela escultórica castellana, caracterizada por tallar sus obras en madera y por aplicarlas policromía. En la ciudad del Pisuerga instalaron sus talleres afamados imagineros como Gregorio Fernández, paisano de mi padre, o Juan de Juni, de los que salieron las tallas que siglos después de ser creadas nos siguen emocionando cuando las vemos procesionar por nuestras calles. Decía el poeta e historiador de la literatura Narciso Alonso Cortés, cuyo nieto Gregorio anda por ahí en una de las mesas, las imágenes animadas y vividas de Gregorio Fernández parecen creadas para recibir la luz y el aire, para mostrarse en plena vía pública a los creyentes y arrancar de ellos el fuego vehemente de la devoción y el rendimiento. Y que Juan de Juni, también decía, es la exaltación pasional que en las actitudes y en los rasgos vigorosos desenvuelve el poder de su fantasía. También Emilia Pardo Bazán dejó escrito en relación a Gregorio Fernández, digan si cabe un artista más descendido del paraíso, más cercano de Aureola, más murillesco en sus divinos ángeles, más luminoso y más mariano. Gregorio Fernández y Juan de Juni, dos de los autores, para mí, más destacados de la imaginería castellana. Y permítanme que destaque tres, tres de las tallas que desfilan por las calles de Valladolid, que procesionan por las calles de Valladolid durante esa semana. Perdónenme, los alcaldes de las distintas cofradías de Valladolid, porque obviamente cualquier elección es injusta, pero yo siempre destaco tres. La primera de ellas es El Cristo atado a la columna, de Gregorio Fernández. Yo creo que es la obra maestra de la imaginería castellana y, desde luego, les invito a que, si no lo conocen, vayan a visitarlo, vayan a la Iglesia de la Veracruz durante la Semana Santa y contemplen esa talla. Dice la leyenda que Cristo se le apareció a Gregorio Fernández cuando concluyó la obra y le preguntó, ¿dónde me viste que también me retrataste? A lo que el autor le contestó, en mi corazón, señor. Desde luego, es una imagen potente que revela el sufrimiento, pero también la compasión de Jesucristo en un momento tan difícil. Hay otras dos tallas que también me gustaría destacar. Una de ellas de Juan de Juni, la Virgen de las Angustias. Probablemente, también, al menos según Miguel de Libes, la figura de la Virgen más potente, más importante de todas las que se han podido crear durante aquellos siglos. También la Virgen de la Piedad, obra de Gregorio Fernández. Yo destacaría estas tres, pero sin duda son numerosos los pasos que procesionan a lo largo de la semana en Valladolid. Y también son muchos los momentos importantes que yo les recomendaría que no se perdieran. Algunos tienen un carácter más íntimo, procesiones nocturnas. La procesión de mi cofradía, la cofradía del Descendimiento, que discurre por la calle Santo Domingo de Guzmán, que nos traslada durante la noche a la Edad Media, nos traslada a un momento mágico nocturno de intimidad y de convivencia ciudadana. Bien, permítanme también, después de estas consideraciones generales, que haga algún relato personal de la Semana Santa de mis vivencias de la infancia. La Semana Santa forma parte de mi historia como persona. Mi padre, curiosamente, sarriano, paisano de Gregorio Fernández, fue el fundador de la sección de gaitas de la banda de la cofradía de la piedad. Mi padre, desde luego, ya dejó de ser cofrade por edad, pero la banda de gaitas le ha sobrevivido y hoy sigue siendo una de las señas de identidad, también diferentes, diferenciales, de la Semana Santa de Valladolid. Es verdad que no es muy típico, que no es, desde luego, nada castellano, el que haya una banda de gaitas en la Semana Santa vallisoletana, pero, desde luego, también tiene mucho que ver con que Gregorio Fernández, sarriano, y mi padre sarriano también, como deseo de un alcalde de la cofradía de la piedad, pusiera en marcha esa novedosa banda musical. Y voy concluyendo, voy concluyendo. Se preguntarán ustedes, bien, la Semana Santa de Valladolid y la Semana Santa en general es un acontecimiento exclusivo de los creyentes, excluyente de los no creyentes. Mi opinión es que no. Mi opinión es que la Semana Santa es un acontecimiento religioso, sin ninguna duda, pero también es un acontecimiento para los que no creen. Es un acontecimiento, indudablemente, cultural. Pero también la pasión de Cristo tiene elementos importantes de nuestra propia historia como humanidad. Y contiene, probablemente, las dos caras de la misma moneda del ser humano. La mejor de las caras, la cara de la generosidad, la cara de la entrega absoluta de un ser humano en beneficio del conjunto de la humanidad. Pero también tiene la cara más amarga, la cara de la persecución, la cara de la culpabilización de quien entrega su vida a los demás. Y, sin duda, los no creyentes pueden ver perfectamente reflejada en la Semana Santa valores que trascienden también al hecho religioso. Es verdad que yo soy un representante civil, soy un representante político, pero ya lo dije con ocasión del centenario de la coronación de la Virgen de San Lorenzo en la patrona de nuestra ciudad, el papel de las autoridades civiles no consiste en estar de espaldas a la religión, no consiste en estar de espaldas a un acontecimiento tan importante como es la religión en nuestra sociedad. Desde luego que Cristo es el dios de los creyentes, pero yo soy el alcalde de todos, de los que creen y de los que no. Y por eso siempre he intentado colaborar y participar en todos aquellos acontecimientos que tienen también un carácter religioso. Y, desde luego, quiero resaltar como elemento característico de Valladolid la magnífica relación y colaboración que hay entre la Iglesia Católica y las instituciones públicas. Creo que es un momento importante para destacarlo. El Ayuntamiento de Valladolid desarrolla en la ciudad numerosos proyectos sociales en los cuales la Iglesia Católica es una protagonista absolutamente ineludible. Hablo, por ejemplo, de nuestro proyecto social en el barrio de las Delicias. Trabajo con menores, trabajo con personas en riesgo de exclusión en los que la parroquia de Santo Toribio está ejerciendo un papel absolutamente fundamental. Hablo, por ejemplo, de acontecimientos turísticos en los que los padres paules, por ejemplo, en Valladolid nos ceden sus bienes para poder alojar y albergar a nuestros visitantes. En definitiva, yo creo que es un momento para reivindicar que la confesionalidad del Estado nada tiene que ver con que la sociedad, la política y la Iglesia estén de espaldas. La política y la Iglesia muchas veces tienen objetivos comunes, objetivos compartidos y, por tanto, deben trabajar en perfecta unión. Y, sin más, porque yo creo que tanto el Cardenal como el presidente de la Junta de Cofradías glosarán muchísimo mejor que yo la historia de la Semana Santa, quiero invitarles a que acudan a nuestra ciudad en Semana Santa. Somos la ciudad que más crece en turismo en España en este momento, tanto porcentualmente como casi en términos absolutos. Han sido unos años de trabajo importantes. Por supuesto, tengo que reivindicar los dos últimos, pero desde luego lo han sido también los de los anteriores gobiernos que han intentado llenar el calendario, la agenda de nuestra ciudad de eventos que atraigan a nuestra ciudad a muchos visitantes. Yo creo que Valladolid es una ciudad digna de ser descubierta, probablemente una de las grandes desconocidas de nuestro país y desde luego merece ser conocida, merece ser visitada y todos los que lo hagan sin duda se irán de nuestra ciudad con una experiencia agradable, con una sonrisa. Así que les animo esta va a ser una Semana Santa muy especial para Valladolid, el turismo de playa probablemente no sea el protagonista en esta Semana Santa dadas las fechas y el turismo cultural será probablemente el principal protagonista y en ese calendario de turismo cultural sin duda la Semana Santa de Valladolid será un evento a destacar. Así que sin más, agradeciéndoles su paciencia y su escucha, muchas gracias, les invito a pasar por la ciudad de Valladolid. Gracias a todos y todas. Tiene la palabra don Felipe Esteban, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Muy buenos días, mi querido Jardenal don Ricardo José Luis Peballa de Valladolid, estimado alcalde de Valladolid, hermanos cofrades, señoras y señores. Voy a darles una reflexión sobre la Cofradías actualidad desde la historia a la Semana Santa de Valladolid. Cuenta con numerosas perspectivas, pero también con muchos elementos que la han convertido con los siglos en una celebración digna de ser considerada como uno de los medios de expresión privilegiados del ser natural de los castellanos, en este caso, de los vallisoletanos. Quizás, unos de los elementos más prestigiosos de estas procesiones sean sus pasos procesionales y los magníficos escultores que los realizaron, especialmente en el barroco. Sin embargo, me gustaría reflexionar sobre el papel de las cofradías, cofradías penitenciales, algunas de ellas con una antigüedad de 500 y 400 años. Hoy hablaríamos de la utilidad social de las cofradías de lo que han representado para la construcción de una sociedad y de una tradición. Partimos en los siglos XV y XVI de una sociedad que se ha definido como sacralizada, dentro de una iglesia donde los clérigos tenían un papel predominante en las presencias y en las decisiones. existían cofradías de diversos tipos en el ámbito del trabajo o gremial, en el ámbito devocional y sacramental, pero también en los comportamientos de penitencia y caridad, con los cuales se conmemoraba la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Aunque nos encontramos ante una espiritualidad eminentemente pasional, estas cofradías penitenciales que van a ir naciendo en numerosas ocasiones en el ámbito de los conventos, sobre todo franciscanos y dominicos, estaban conformadas por laicos ajenos al estamento clerical. Buscaron un modo de expresar propio en sus trabajos y ritos entre los que se destacó la procesión habitualmente celebrada el jueves y viernes santos. En el caso de Valladolid fueron las de Veracruz, Pasión, Piedad, Angustias, Jesús Nazareno, con continuados debates sobre el momento de su nacimiento y antigüedad, llevados incluso al Tribunal de la Real Sancillería, entonces, con sede en Valladolid. Como hemos dicho, dos elementos eran los propios de hacer de las cofradías, la penitencia pero también la caridad. Contaban con un calendario intenso en la cuaresma y Semana Santa, como lo era por otra parte para el conjunto de la sociedad, pero ejercían una función a lo largo de todo el año, pues se ocupaban de la atención de ciertos colectivos marginados como los presos en las cárceles, los enfermos que salían sin salud de ciertos hospitales y ellos los recogían en los llamados hospitales de convalescentes, los peregrinos, los aquejados por enfermedades contagiosas, los niños que abandonaban por las calles en un tiempo en que la infancia no estaba valorada, se trataba de evitar caer en males mayores como la prostitución o el abuso a estos niños, la atención espiritual y física a los que habían sido condenados a muerte, la recogida de sus restos descuartizados, la oración por la salvación de su alma, asunto este último de preocupación máxima en la sociedad de su tiempo. Amén de la atención a las familias de los ajusticiados. Las cofradías penitenciales o no cumplían una misión social en una estructura estatal y administrativa ausente para estas funciones, nunca comparable con el debatido estado del bienestar. Funciones que se vieron limitadas por algunas maltrechas economías de las cofradías, pero también por intervencionismo desde arriba, cuando se planteó una racionalización de la realidad hospitalaria, reducir los pequeños establecimientos, casas de acogida en casa de muchas cofradías, en favor del desarrollo de un hospital general, como sucedió en Valladolid a partir de 1616, como el llamado hospital general de la resurrección. Todo ello conducía a la creación de una infraestructura de estas cofradías que permitiese sus trabajos a lo largo de todo el año. Repetimos, esas cofradías estaban compuestas por laicos, capaces de desarrollar una liturgia, sobre todo, se centró en la edificación de un templo penitencial, privado de toda función parroquial, pero no sacramental, lo que permite hablar de esa dimensión urbana de las cofradías, no sólo en lo cífico, sino en la presencia material, sino también incluso de sus comportamientos. Las cofradías se alimentan de la sociedad y asumen los comportamientos de las ciudades como son el juego del ámbito de los privilegios de las antigüedades y de las apariencias y, por supuesto, teniendo un escenario privilegiado como es la calle. Por eso, deseaban que las procesiones se desarrollasen en las horas mejores y por las ruedas más adecuadas y en mejor estado. cada uno de las cofradías asumirán con sus economías la construcción de templos de pequeña y mediana tamaño, que en algunos casos ampliarán en las décadas siguientes, en ámbitos de las ciudades privilegiadas como sucedió en la calle Platerías del siglo XVI con la Vera Cruz. Al mismo tiempo, emprendieron el proceso de renovación de los pasos profesionales, antes elaborados con tela encolada, papelón y madera en las partes más nobles de las imágenes, aunque de pequeño tamaño y poco resistentes al uso y al paso del tiempo amén de la climatología. La transformación a la madera favorecida a la expresión artística, el tamaño y la durabilidad, sirviendo a la misión que tenían la de favorecer sentimientos de devoción y compasión en quienes los contemplasen. Para eso, los cofrades acudieron en caso de Valladolid a los más importantes escultores, fallecido ya Juan de Juni, pero todavía nativo Francisco Rincón, que murió prematuramente en 1608, pero sobre todo con Gregorio Fernández, escultor gallego, establecido en la ciudad del Pisuerga en tiempos de la corte de Felipe III en 1605 y donde permaneció hasta su muerte en enero de 1636. Fernández, desde su taller convertido en una auténtica empresa, supo crear modelos que consumieron las cofradías con profusión, encargados, encargos contratados en los que se procuraba una elaboración rápida y la más perfecta posible, modelos que fueron asumidos por sus más inmediatos discípulos, Andrés de Solanes, Francisco Díaz de Tudanca, Antonio Rivero, Bernardo del Rincón, pero que condicionaron a los escultores de la segunda mitad del siglo XVII, Alonso y José de Rozas, Juan de Ávila o Juan Antonio de la Piña. Todos estos encargos fueron impulsados por las cofradías ocupadas, repito, de la construcción de sus iglesias penitenciales y de sus pasos, quizás menos ocupadas de algunas labores asistenciales de los inicios. Por eso, debemos reconsiderar que aquellas cofradías fueron hacedoras de un patrimonio material e inmaterial de enorme valor para Valladolid. En el siglo XVIII, el ámbito de la crítica ilustrada deseosa de asumir competencias entre los ciudadanos antes ejercidas desde lo privado y caritativo, criticó duramente la estructura de las cofradías y las privó de sus bases materiales y económicas. En aquella desamortización de finales del siglo XVIII, no fueron las penitenciales las más afectadas, aunque después sí los tuvieron por medidas desamortizadoras que explican que parte de su patrimonio profesional fue llevado al Museo de Bellas Artes, ahora Museo Nacional de Escultura. Tampoco los poderes ciudadanos y eclesiales facilitaron el mantenimiento de las iglesias penitenciales, pues la de la piedad pereció bajo la piqueta para la apertura de una calle, la de la Vera Cruz se ha salvado de varios intentos para esta intención. la de Jesús fue recortada para la reconstrucción del nuevo ayuntamiento. El deterioro de la pasión condujo a una decadencia de la cofradía y al impulso desde la idiócesis de la salida de esta iglesia. Solamente parece salvarse el templo de las angustias. Estamos en un momento de crisis de la Semana Santa a lo largo del siglo XIX y primeras décadas del XX. Hace cien años la llegada del arzobispo Remigio Gandasegui a la diócesis de Valladolid fue un revulsivo para la reordenación de las cofradías. Es verdad que no siempre se tuvo en cuenta la historia de las cincos anteriores, pero se recurrió con un sentido más pragmático al comienzo de la fundación de las nuevas cofradías penitenciales, aprovechando en ocasiones colectivos diocesanos muy dinámicos como las congregaciones marianas, la juventud obrera católica, asociaciones confesionales del trabajo y otras hermandades anteriores vinculadas a órdenes religiosas. A las cinco establecidas desde finales del siglo XV hasta 1596 se añadieron otras 15 desde 1929, aunque la última se ha integrado en los últimos años dentro de la estructura de la Junta de Cofradías de Semana Santa. Las cofradías antiguas y modernas han contribuido a una planta de procesiones de Semana Santa donde se han combinado elementos muy remotos, las procesiones de regla recuperadas y la mejor colección de pasos profesionales del barroco. Con la incorporación de tallas nuevas, algunas realizadas en Castilla, otras de los talleres andaluces y murcianos, solventando problemas de la difícil trayectoria histórica de la Semana Santa de Valladolid. Nada lineal ha sido motivando. Hay cofradías que poseen sus propias iglesias penitenciales, otras alojadas en parroquias y muy bien integradas en aquellas comunidades, algunas también en sedes canónicas dentro de conventos y monasterios. Cofradías que tienen su calendario a lo largo de todo el año, aunque poseen tiempos fuertes. Cofradías que no son únicamente procesionales o como popularmente diríamos unos acasantos, sino que cuentan con sus actividades de formación asistenciales y de caridad, además del cuidado de su patrimonio en un momento óptimo de conservación del mismo, gracias también a la intervención de las diferentes administraciones. Las cofradías promocionan la Semana Santa, realizan una muy útil labor cultural, facilitan la vida espiritual de sus miembros, manejan presupuestos muy reducidos para todas estas partidas y además no se olvidan del aleador asistencial con escenarios más alejados, más globalizados que los de sus antepasados en los hospitales de Cofradías. La infraestructura asistencial de la Iglesia y de las ONGs han facilitado el desarrollo de proyectos de bolsas de caridad y de acciones sumamente útiles en tiempos de crisis y en estructuras de su desarrollo. Por tanto, las cofradías siguen siendo un elemento muy desconocido, a veces injustamente tratadas con un esfuerzo y trabajo ímprobo por mantener las estructuras en las condiciones no siempre mejores, herederas de hombres y mujeres valientes, porque aquí se hubo cofrades y cofradas que construyeron un capítulo esencial para el incremento del patrimonio de una ciudad como Vallagolid desde la conmemoración de la Semana Santa. Muchas gracias. Gracias, don Felipe Esteban y para terminar el turno de intervenciones tengo el gusto de dar la palabra a don Ricardo Blázquez, cardenal dozovispo de Vallagolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Don Ricardo, cuando quiera. quiero saludar con respeto y con afecto a todos y agradecer la oportunidad de presentar la Semana Santa de Vallagolid en este foro tan prestigioso. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo conozco la Semana Santa de Vallagolid desde hace siete años. Antes lo conocía más por referencias y voy a indicar a continuación en el diálogo podemos continuar si creen oportuno algunos de los aspectos más salientes que yo he podido percibir en el desarrollo de la Semana Santa. Comenzaría indicando lo siguiente y estoy seguro que no es ninguna exageración. La Semana Santa de Vallagolid es un acontecimiento religioso y cultural de primera magnitud. En el desarrollo de las actividades de la Semana Santa en Vallagolid hay una dimensión que es específica y otra que es compartida. La Semana Santa en Vallagolid transcurre también dentro de los templos porque no podemos olvidar que en esos días celebramos la pasión la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De este punto de vista la Semana Santa de Vallagolid es la Semana Santa como en cualquier iglesia que formamos parte de la comunidad católica. pero hay un aspecto singular que en parte comparte también con otros lugares pero que le hace yo creo que única a la Semana Santa de Vallagolid que son justamente las manifestaciones fuera de los templos. En la medida en que yo he podido ir reflexionando sobre lo que veía lo que escuchaba en estos años yo he llegado a la conclusión de que hay tres manifestaciones exteriores que merece la pena ser subrayadas. En primer lugar la procesión del Domingo de Ramos. Yo en ningún sitio había percibido una manifestación de este estilo. Esta procesión que reproduce por otra parte casi literalmente lo que había tenido lugar en Jerusalén desde muy pronto y que la Virgen Egeria nos cuenta ya del siglo IV. Es una procesión concurridísima con miles de niños acompañados de sus papás y de sus abuelos en un silencio respetuoso también miles de niños y me gustaría que tuvieran la oportunidad de ver qué imagen desde el balcón de la iglesia de la Vera Cruz se puede divisar de aquella calle donde baterías donde especialmente se van colocando los participantes es tanta la gente la calle abarrotada el fondo no se ve donde termina y las calles adyacentes por el estilo es un espectáculo de belleza de socialidad de hondura religiosa de transmisión también con orgullo de la herencia que hemos recibido de padres a hijos realmente extraordinario otro momento singular de la semana santa de Valladolid es el sermón de las siete palabras en la plaza mayor con un púlpito improvisado desde donde pronuncia el sermón a quien se le ha pedido el año pasado fue una mujer una religiosa profesora en la universidad gregoriana de Roma este año va a ser el señor obispo de Santander que es prácticamente de allí muy cerquita de Valladolid tiene un frontis de unas imágenes que los que participan en el sermón pueden constantemente contemplar que entre el predicador el marco de la plaza las tribunas ese frontis de las imágenes es una experiencia singular también y hay otro momento no siempre el tiempo lo permite hemos encargado buen tiempo para este año señor alcalde esperemos que la carta llegue a tiempo esperemos que sí hay otro momento que es la procesión general del viernes santo con unas imágenes uno queda sorprendido magníficas es una procesión organizada por las cofradías no habría la semana santa de Valladolid sin las cofradías en este sentido yo quiero agradecer tenemos aquí el presidente de la junta de cofradías de semana santa su presencia y su participación no sería posible durante mucho tiempo con muchas horas vienen preparando la semana santa y todos nos beneficiamos de lo que significa la semana santa para nosotros hay 34 pasos que van circulando uno tras otro desde la primera parte de la noche hasta bien entrada la noche si el tiempo acompaña es una experiencia singular yo agradezco también al señor alcalde que desde un palco que ponen allí delante el ayuntamiento podemos contemplarla y es cuando yo he descubierto también la belleza de algunas imágenes por ejemplo se necesita una cierta altura para poder contemplar bien el E.C. Homo de Gregorio Fernández que está en la iglesia de la Veracruz yo no la había percibido hasta entonces si la de este año precisamente el cartel de la semana santa reproduce la imagen de Jesús atado a la columna de Gregorio Fernández aquello a referencia también al señor alcalde es una imagen yo he experimentado lo que a continuación voy a decir en varios momentos cuando uno pasa por esa iglesia de la Veracruz contemplando los diversos retablos las diversas imágenes y cuando llega a esa imagen yo he experimentado como que tuviera imán en los pies y me tenía forzosamente que detener en la contemplación de esa imagen tiene un rostro que por una parte da la impresión de que pide compasión y por otra parte de que ofrece misericordia ya Gómez Moreno quedó extasiado y tiene preciosas reflexiones sobre esta imagen a mí es de las imágenes que más me impresionan bastantes pero está muchísimo en la semana santa de Valladolid Jesús atado a la columna contemplando no hay en absoluto pizca de resentimiento ni de rebelión interior y eso que está siendo de esa forma torturado contempla amablemente y pide también compasivamente clemencia también el Señor nos pide clemencia que lo tratemos bien que lo tratemos bien en nuestros hermanos en todos hay seguramente yo no quiero robar más tiempo hay seguramente cuatro dimensiones ahí me parece que se aunan perfectamente en la semana santa de Valladolid cuatro aspectos en primer lugar el aspecto religioso que está muy vivo está muy vivo yo estoy convencido de que si esta raíz viva que ha inspirado la semana santa de Valladolid esa fuera perdiendo relieve y quedara orillada la semana santa de Valladolid ya no sería la semana santa aunque estéticamente pudiera tener los añadidos que fuera está la dimensión religiosa de fe y de piedad que está muy viva muy viva está también la asunción podemos decir del sufrimiento humano en estas imágenes que procesionan o podemos contemplar en la sede de las diversas cofradías ahí está acogida expresada la condición humana particularmente en esas imágenes en su dimensión más doliente allí encontramos las personas también nuestro sufrimiento nuestras incertidumbres reflejadas hay también otro aspecto que es muy importante se recoge la idiosincrasia del hombre castellano yo conozco solo de imágenes y de oídas lo que son las preciosísimas procesiones pensemos de Sevilla Sevilla y Valladolid son dos focos importantísimos y es muy diferente la semana santa de un sitio de la semana santa de otro sin querer rebajar ni exaltar a ninguna de las dos son magníficas y hay otra dimensión que es la dimensión de belleza belleza de modo que la fibra religiosa la expresión de la condición humana especialmente en esa perspectiva de la cruz del sufrimiento la idiosincrasia del hombre castellano nuestra forma de ser por ejemplo en Valladolid no hay saetas es que seguramente no pueda haberlas pero como no va a haber saetas en Sevilla tiene que haberlas es una forma muy distinta de expresarse y por supuesto la dimensión estética la belleza de las imágenes tuvo Valladolid también en ese tiempo la suerte aparte de que bueno pues había un progreso y una una situación excepcional política etcétera pero tuvo también la suerte de unos imagineros excepcionales de varios imagineros de estos yo tengo la noticia concreta de que esculpían rezando solo inspiran las imágenes que están inspiradas y si no podemos admirar la belleza la estética las dimensiones la luz lo que queramos pero si no hay una inspiración religiosa que el artista sentía e iba dando expresión difícilmente inspiran después uno piensa en Gregorio Fernández ciertamente Gregorio Fernández así rezaba recuerdo que en la exposición de Segovia de las edades del hombre habían restaurado un Cristo yacente tiene una serie de Cristo yacentes Gregorio Fernández que ustedes los conocen pues habían restaurado el Cristo yacente que expusieron en Segovia se han restaurado con motivo de las edades del hombre muchísimas imágenes que a todos nos satisface el poder este patrimonio que hemos recibido poderlo restaurar poderlo transmitir poderlo mostrar pues bien a la hora de la restauración de aquel Cristo yacente detrás del cristalino de uno de los ojos había un papelito una esquelita y ponía una súplica de Gregorio Fernández Señor ten piedad Gregorio Fernández esculpía la gubia la iba manejando rezando también otros no voy a no voy a entretener más me alegro mucho de esta oportunidad de mostrar la Semana Santa si el señor alcalde me permite Valdez Luis siempre merece una visita pero en Semana Santa 100% 100% vengan a vernos y a participar de esta celebración que siempre toca profundamente a la persona yo confío que pueda tocar los sentimientos también religiosos y los acreciente muchas gracias muchas gracias don Ricardo vamos a comenzar ya las preguntas hay tantísimas preguntas que lamentablemente no podrán caber todas ya pido disculpas a aquellas personas que no vean reflejada su cuestión en este coloquio pero tenemos un tiempo limitado vamos a comenzar con una pregunta que le hace al alcalde de Valladolid Ignacio Fernández que es el delegado de la Tresmedia en Castilla y León y le dice si no nota una cierta debilidad en el número de cofrades últimamente en las cofradías dice en algunos lugares se han llegado a realizar incluso concursos de captación como en Zamora pasa esto en Valladolid alcalde yo creo que es una pregunta que podrá responder mejor Felipe el presidente de la Junta de Cofradías pero no es la noticia que yo tengo al revés la sensación que uno tiene en Valladolid es que hay muchos niños y niñas en las cofradías a veces si se me permite especialmente la procesión de Viernes Santo eso alarga a veces en exceso la duración de la procesión general pero vamos yo creo que en Valladolid no hay mucho problema de cofrades al revés yo creo que está fuerte la Semana Santa en Valladolid y no tiene una perspectiva de futuro nada nada mala vamos muy bien Oscar Galvez del día de Valladolid les plantea a los dos a usted alcalde y a don Ricardo una cuestión a la que usted señor Puente ha hecho referencia en su intervención dice Oscar Galvez PSOE e Iglesia Católica arrastran una convivencia con muchas fricciones en el ámbito nacional ¿qué tal comulga usted con el clero vallisoletano le dice el alcalde y el artobispo ¿qué tal comulga con el nuevo gobierno municipal? el verbo es comulgar no bueno yo lo he dicho lo he dicho antes no lo he dicho antes yo creo que hay una relación espléndida entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Iglesia Católica he descrito alguno desde los proyectos en marcha hay muchos tenemos un centro de mayores ahora por ejemplo en Fray Luis de León que ocupamos de manera gratuita ya por poco tiempo porque bueno obviamente uno no puede eternizar las cosas pero fue cedido al Ayuntamiento de Valladolid por una empresa pero por intercesión de una orden religiosa estando yo al frente del Ayuntamiento es decir puedo poner mil ejemplos la relación es estupenda también yo digo que también en mi caso bueno se da la particularidad de que yo soy una persona creyente yo soy una persona bueno que profesa la misma religión pero aunque no fuera así yo intentaría mantener siempre una relación cordial con con la Iglesia porque como he dicho antes creo que la confesionalidad que también defiendo es decir cada uno tiene su sitio no es incompatible con la comunicación y con la colaboración y eso es lo que tratamos de hacer en Valladolid y hombre yo sí que quiero pensar que mi partido está en esa línea no todos comparten digamos la misma posición y yo también reivindico mi derecho a la diferencia pero sí creo que en general esta es una posición compartida ¿Don Ricardo? yo creo que el que el Estado sea a confesional eso es una posibilidad de libertad para que todos creyentes menos creyentes creyentes de unas religiones o unas confesiones u otras podamos tener el marco adecuado de libertad yo tengo que reconocer que la relación con las instituciones en Valladolid es muy buena es una colaboración de orden institucional también tengo que reconocer que en otros lugares me he encontrado también con una colaboración también abierta nosotros como iglesia queremos ser con una expresión de principio del siglo XX pero que es muy sabia una comunidad una confesión cristiana la iglesia católica quiere ser intelectualmente habitable nosotros estamos al día y queremos estar al día y queremos ser también desde el punto de vista social socialmente solidarios nosotros estamos en medio de la historia como ciudadanos y como cristianos respetamos las opciones de cada uno queremos alimentar como es lógico las convicciones y el desarrollo de la vida de los cristianos y también en muchos momentos necesitamos una colaboración institucional para que esto pueda ser llevado a cabo porque es un servicio a la ciudadanía en todos los órdenes no podemos poner entre paréntesis una dimensión de la persona y esa como que las autoridades no se sintieran vinculadas a custodiarla a promoverla a darle espacio de libertad etcétera en este sentido yo me considero muy a gusto bien hay una pregunta que le hace también José Luis Sánchez de la Universidad Católica de Valencia y dice señor Cardenal la Semana Santa centro teológico y pastoral de la iglesia y en tanto sitio de referencia cultural puede ser en evangelización y en el encuentro fe-cultura la mejor forma de relanzar la fe católica hoy yo creo que es una de las formas privilegiadas la fe cristiana ha enraizado culturalmente en torno a varios núcleos de la fe cristiana uno es Navidad con todo lo que lleva consigo pensemos las manifestaciones múltiples no voy ahora ni siquiera intentar enumerarlas múltiples que en torno a Navidad hay y también en torno a la Semana Santa probablemente sean los núcleos mayores en que la piedad cristiana ha arraigado culturalmente con mil manifestaciones y ciertamente en Valladolid la Semana Santa es un acontecimiento mayor de hecho y a mí me parece que es una decisión muy acertada el centro de Valladolid en esos días de la Semana Santa es una isla peatonal porque es que hay miles de personas circulando de una parte para otra y además no solo curioseando también rezando en las iglesias y no simplemente para ver que hay sino también para ver cómo me encuentro con el Señor cada uno de la forma que sea yo creo que es uno de los núcleos mayores de la de la raigo de la fe cristiana en la cultura de nuestro pueblo bien vamos a una cuestión de absoluta actualidad que hay muchas preguntas referidas a ello Laura Ramírez de la agencia Europa Press dice son partidarios los obispos de la prisión permanente revisable o bien creen que debería derogarse Faustino Catalina de la cadena COPE dice cuál es la postura y doctrina de la iglesia ante la prisión permanente revisable tras el debate político de ayer y Laura Daniel de ABC dice cree también se lo dice el alcalde que se debería derogar la prisión permanente revisable bueno pues le doy la palabra a don Ricardo y después al alcalde esa es una cuestión que discuten los políticos y justamente la sociedad lo tiene encomendada a una decisión de los políticos yo puedo decir aquí solo con una una serie de flases es tremenda a veces a lo que asistimos en nuestra sociedad y terminamos de asistir a acontecimientos que nos han tocado profundamente un niño así una familia de esa forma destrozada también la vida de una mujer ahora que va a pasar entonces de este punto de vista somos sensibles a este tipo de acontecimientos que a todos nos hieren y nos preocupan comprendo que la sociedad tiene que defenderse eficazmente también lo comprendo yo no olvidaría que nunca perdemos la dignidad de la condición humana nunca de que forma se puede hacer yo eso no lo sé en ese sentido a mi me parece que la pastoral en los centros penitenciarios tiene un sentido muy importante y realmente se agradece no lo sé porque eso es una cuestión que entra dentro del campo de los políticos pues lo preguntamos a un político entonces vamos allá bueno yo expreso una opinión personal que en este caso es coincidente con la de mi partido yo soy partidario de la derogación de la prisión permanente revisable y me gustaría que el debate se produjera con el suficiente sosiego para que en lugar de poner las vísceras pusiéramos un poco la racionalidad yo plantearía tres razones fundamentales para esa derogación la primera es una razón constitucional yo sé que algunos dirán bueno pues que se espere al tribunal constitucional pero yo apunto lo que creo que hizo la sociedad española en el año 78 la sociedad española cuando se dotó de una constitución hizo una declaración de principios respecto de muchas cosas y en relación con el derecho penal hizo una declaración de principios que a mí me parece de una altura moral insuperable la sociedad española decidió ser mejor que el peor de sus miembros y no se conformó con eso quiso ser como el mejor de sus miembros y cuando definió la política penal excluyó expresamente de las penas aquellas que fueran degradantes inhumanas etcétera y definió la pena no como un elemento meramente retributivo sino que la definió fundamentalmente como un elemento resocializador esa es una declaración de principios tan potente que a mí me parece que este debate lo que hace es hacernos retroceder 40 años y al mismo tiempo nos rebaja como sociedad creo que la definición que hicimos como sociedad hace 40 años es mucho más elevada que la que estamos haciendo ahora la segunda razón es de carácter técnico jurídico piensen por un momento que cuando se habla de la prisión permanente revisable se le está trasladando a la ciudadanía que es un recurso que impide o que busca como finalidad fundamental impedir la reiteración delictiva esto es una falacia en primer lugar cuando alguien se le somete a un juicio por un delito de esta gravedad y se le aplica la prisión permanente revisable en realidad se le está sometiendo a un doble juicio un juicio sobre lo que ha hecho y en ese además exigimos un elemento de certeza muy alto porque si no la hay le absolvemos es decir para condenar a una persona por cualquier delito pero especialmente por un delito de esta gravedad pretendemos que haya una seguridad muy alta y si no la hay si hay una duda razonable procedemos a la absolución pero vamos a suponer que el reo es hallado culpable porque hay elementos suficientes de prueba y se le condena y pasados unos años le sometemos a un segundo juicio un juicio imposible un juicio de probabilidad respecto no de lo que ha hecho sino de lo que pueda llegar a hacer y este es un juicio imposible porque nadie puede determinar que un sujeto va o no va a volver a delinquir y por tanto desde la óptica de la seguridad jurídica es una pena muy deficiente muy deficiente y no me extraña que haya 100 catedráticos de derecho penal que se opongan a ella porque es muy deficiente y por último hay una razón de carácter humanitario de falta de convicción en la capacidad del ser humano para remontar para redefinirse ha citado el cardenal a la pastoral penitenciaria yo el otro día leí un documento de 21 folios de la pastoral penitenciaria y les voy a leer solo un párrafo vivimos en la sociedad justa y justiciera pero diariamente visitamos las prisiones donde acompañamos muchas vidas rotas y frustradas que esperan una palabra de esperanza pero lo que llega de la sociedad de los responsables políticos de los medios de comunicación es una justicia amparada en la dureza de las penas con fecha de entrada pero sin fecha de salida vidas con pasado pero sin ningún futuro la pastoral penitenciaria a pesar de todo lo que se publica en estos tiempos creemos en la superación de la persona creemos en la capacidad de transformación y creemos en la esperanza sin estos presupuestos nuestra presencia en la cárcel sería falsa y sería vacía la iglesia está en prisión porque creemos en la persona y en su transformación yo hago mías estas palabras y creo que demuestran una altura bueno que yo creo que hay que tener en consideración en definitiva desde mi punto de vista razones constitucionales razones jurídicas y razones humanitarias me llevan a la conclusión de que la pena de prisión permanente revisable debe ser derogada y desde mis convicciones seguiré defendiendo eso aún asumiendo que hoy el ruido es muy fuerte y que es difícil imponer un discurso de este calado pero yo no renuncio a ello vamos con otra cuestión que ha suscitado varias preguntas en medios de comunicación concretamente María Manjavacas de la cadena SER le dice a don Ricardo Blázquez si va a acudir a la comisión del Senado como pide el PSOE tras la negativa del prior del valle de los caídos a acudir para explicar su negativa a cumplir la sentencia judicial que autoriza la exhumación de los hermanos la peña Minerva Oso de Radio Nacional de España que le parece la negativa del prior del valle de los caídos don Santiago Cantera a dar explicaciones en la comisión de justicia del Senado y el Mudena Hernández de la agencia SER y media le pide a usted alcalde si le dice si va a pedir también como sus compañeros del Senado la comparecencia del cardenal Blázquez por el asunto del valle de los caídos don Ricardo yo creo que aquí el que podría responder con mayor competencia es el señor arzobispo de Madrid pero yo no le voy a poner ahora entonces yo digo lo que así yo me parece obvio quiero que en la cuestión del valle de los caídos hay dos instituciones podemos decir así que confluyen patrimonio nacional y una comunidad monástica de benedictinos entonces la comunidad monástica de benedictinos tiene unas competencias que están en relación con el culto del templo con la oración etcétera y patrimonio nacional tiene otras competencias pensemos por ejemplo si la autoridad legítima al abad del valle de los caídos le dice aquí tenemos estos restos mandemos que sean custodiados aquí el abad del valle de los caídos no se puede negar ni para recibirlos ni para sacarlos el responsable en ese punto es patrimonio nacional y el abad del valle de los caídos con su comunidad van a rezar todos los días porque es es una cruz no podemos olvidar que es una cruz y para los cristianos es el símbolo fundamental de la pacificación entonces yo orientaría la reflexión distinguiendo estas dos competencias que son distintas comprendo que hay otros muchos matices que don Carlos el arzobispo de aquí podría poner pero a mí me parece que es necesario distinguir el alcalde a ver yo sé que cuando diga esto va a sonar sinceramente no es un tema del que yo me haya preocupado en exceso no tengo una opinión formada me remito a lo que el grupo parlamentario haya haya decidido en todo caso sí que parece que hay algunas cuestiones hay pendientes de resolución hasta donde he leído son algunas personas las que han solicitado ser exhumadas del valle de los caídos son sus familiares los que lo reclaman y yo espero que se dé solución a esta reclamación porque yo creo que al final los restos mortales de una persona sobre todo pertenecen a su familia y su familia y sus descendientes los que deben decidir donde quieren que reposen y ahí deberíamos cerrar la discusión bien vamos con últimas preguntas Oscar Villarroel de la 8 de Valladolid de esta cadena televisiva le dice a don Ricardo si tiene previsto mediar para que el ayuntamiento de Valladolid consiga adquirir el monasterio de Santa Catalina de Siena propiedad de las monjas dominicas y si le parece bien que ese lugar se destine a servicios municipales yo que diría hay una hay una legislación del tratamiento de este tipo de monasterios en Valladolid hay en el centro de Valladolid muchos monasterios como en el centro de tantas ciudades sobre todo se han tenido momentos históricos de una magnitud como ha tenido Valladolid entonces este monasterio ya desde hace bastantes años cuando yo fui a Valladolid ya estaba la comunidad fuera tuvo que ser restaurada también por problema de termitas en algún momento parece que hubo bueno pues una relación con una institución que tenía interés en adquirirlo los titulares del monasterio es la comunidad monástica es el titular del monasterio si el ayuntamiento quiere adquirirlo pues si la comunidad monástica está decidida a que pueda ser enajenado tendrán que hablar y después hay unas unas condiciones que tienen que ser también cumplidas el obispo del lugar tiene la capacidad para dar el visto bueno solo el visto bueno no ningún permiso solo el visto bueno y la santa sede tiene la capacidad para dar permiso o no cuando se trata de una cantidad determinada en la enajenación de una propiedad hay unos trámites y hay unos trámites que si esto va adelante pues irá cumpliendo pero yo en este punto lo que a mí me compete como obispo de Valladolid es distinto lo que compete a las titulares del monasterio que son las dominicas lógicamente con el asesoramiento debido de los dominicos también y yo puedo dar el visto bueno es lo que yo puedo dar si por ayudar vamos a ver el expediente de adquisición de ese espacio se ha iniciado y se ha iniciado precisamente porque las conversaciones con la orden de las dominicas estaban muy avanzadas hay un principio de acuerdo en torno a la compra en torno casi al precio y ahí si puestos a pedir no le pediría al arzobispo que intercediera para que se realice la compra que parece que está clara sino que nos ayude un poco con el precio pero vamos por lo demás el asunto va por buen camino y no creo que vaya a haber problema ya digo se ha iniciado el expediente de manera formal y estamos ya dando los trámites y los pasos necesarios para la adquisición de ese espacio que tiene una doble vertiente porque por un lado va a haber una vertiente de conservación patrimonial ahí hay un edificio muy valioso desde el punto de vista histórico que vamos a contribuir a sostener pero también hay un espacio vacante un espacio libre que en el centro de la ciudad precisamente no abundan y en el que se puede hacer una dotación pública muy importante por lo tanto yo desde luego agradezco la disposición que ha tenido esta orden religiosa con el ayuntamiento para hacer frente a esta operación que va a ser una operación muy beneficiosa para la ciudad de Valladolid muy bien pues vamos a concluir aquí este con lo que decía que había muchas preguntas un tiempo limitado pero tengo que darle la palabra a don José Abad que es delegado de Asisa en Valladolid para que cierre este acto en nombre de las entidades patronaladas que son Asisa Orans y Red Eléctrica de España don José Vivimos un momento donde la actualidad está enfebrecida convulsa y dificulta y mucho ver otras realidades que el ser humano afortunadamente tiene este foro lo que ha tratado trata es de además de los acontecimientos convulsos que tenemos por doquier vea posibilite otras realidades creo que en este caso los ponentes nos han dado una realidad donde el fenómeno religioso con el fenómeno humano por supuesto y también el estético abre otras posibilidades siempre imprescindibles y donde además lo que hemos constatado con ellos es como la convivencia es posible el ser humano ante todo tiene además de la actualidad inclemente que siempre ocupa un primer punto tiene el fenómeno religioso por supuesto también la naturaleza humana que va incorporada y el fenómeno estético desde ahí agradecer a los ponentes que nos han hablado de estas realidades imprescindibles y también a ustedes por su presencia muchas gracias aplausos gracias aplausos 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 gracias el ¡Gracias!